Esto lo trabajamos mucho los ingenieros y lo trabajamos mucho porque es que nosotros diseñamos objetos como este. Esta es una armadura tipo puente. Esto se llama un bastidor para una máquina. Esto se llama una vica. Entonces cuando nosotros diseñamos estos elementos tenemos que anclarlos en alguna parte. Y entonces la idea es ¿y cómo los vamos a anclar? ¿Cómo los vamos a asegurar? Entonces existen varias maneras de asegurarlo. Entonces fíjense ahí ese patín en A. ¿Qué le permite el patín a esta armadura? Cuando yo le ponga las cargas ¿cierto? Todo ese conjunto de cargas y cargue la armadura ¿qué creen que va a pasar sobre esa armadura? Obvio se va a tender a desplazar. Cuando yo la cargue tendrá a desplazarse en esa dirección. Y para eso se coloca este elemento. Para que la deje desplazar. Es normal que ella se desplace. Lo anormal sería que no se desplazara. Porque si no se desplazara, si estos elementos fueran fijos, entonces se deformaban los elementos. Y eso no se quiere. Se quiere que los elementos una vez se carguen, se desplacen y una vez colocamos un punto fijo, un pasador fijo. Este pasador si no deja mover ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Pero en cambio el patín sí. Yo debo tener restricción plena o completa solo en uno de los lados. El otro lado no debe tener restricción plena. ¿Listo? Y en la manera como yo apoye mis elementos, miren, la manera como yo los apoye. Esto se llama un empotramiento. Este elemento va empotrado. Quiere decir que va rígido, fijo ahí. No se mueve para ningún lado. Aquí está nuevamente un patín. Aquí hay una articulación. Entonces la manera como yo apoye o una de elementos, se me van a generar unas cargas que las voy a tener que calcular. Y para eso voy a tener en cuenta esta tablita, que es la tabla de conexiones y apoyos. ¿Listo? Entonces en esta tablita, que la encuentra en cualquier libro de mecánica de materiales, le dice, puede ser que usted tenga apoyo o conexión. Entonces por ejemplo acá, este patín está apoyado sobre el piso. Se genera una reacción, que es esta, que está marcada aquí en rojo, que la podemos dibujar. Entonces vamos a dibujarla aquí con el lápiz. Se genera una fuerza que en física se llama la fuerza normal. Y esta va a ser nuestra única reacción acá, cuando apoyamos de esta manera. Fíjense en la siguiente situación. Fíjense que esta barra descansa sobre esta rueda, a través de este pasador. Y la rueda está restringida. Está restringido su movimiento hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si está descansando, ahí el piso le hará una fuerza, que es también una normal. Pero si no está descansando, sino que se está tratando de levantar, entonces la parte superior le hará la fuerza, que es la fuerza normal. Y recuerde que esa fuerza siempre forma 90 grados con la superficie. Igual aquí en el balancín. Ese sirve para descansar y acá habrá una fuerza normal. Igual aquí en esta superficie es una fricción. Por ejemplo, una silla con rueditas. Entonces las rueditas generan una fricción despreciable. Entonces solo vamos a tener una reacción que es la normal al piso. ¿Listo? Y aquí me dice que fuerza con línea de acción conocida. Es decir, nosotros conocemos la dirección de la fuerza de reacción. Y acá tenemos el número de incógnitas. Claro, solo hay una incógnita en estos casos, que sería la normal. Y entonces ese es el caso más sencillo. Viene otro caso. Nosotros podemos tener un elemento, como esta barra, y la podemos sujetar a una cuerda, y esa cuerda sujetarla a una pared. ¿Listo? Entonces, este cable que dice hay cable corto, los cables siempre van a quedar trabajando en tensión. Si no están trabajando en tensión, pues el cable no estaría trabajando. Y aquí vamos a dibujar una sola fuerza, que es la fuerza de tensión. Y siempre va a ir en dirección del cable. Entonces, por eso aquí dice fuerza con línea de acción conocida. Porque la dirección de la fuerza es en dirección del cable. Igual, si se trata de una barra rígida como esta, pues esta barra sí puede trabajar en tensión o en compresión. ¿Listo? Pero la dirección de la fuerza, ya sea de tensión o de comprensión, la dirección de esa fuerza va a ser en dirección de la barra. Y entonces aquí me dice que para estos dos casos yo conozco la dirección de la fuerza y que voy a tener una sola incógnita que es el valor de la fuerza o el valor de la tensión del cable. ¿Listo? La siguiente situación, fíjense, esto se llaman collarín, que es un elemento cilíndrico metido dentro de otro elemento cilíndrico. Usted lo puede ver. Dice collarín sobre barra sin fricción. Esta palabra es clave, sin fricción. Si tenemos en cuenta la fricción, pues entra una fuerza más. Y aquí dice pernos sin fricción en ranura lisa. En las dos situaciones, fíjense, dice fuerza con línea de acción conocida. Claro, acá, como estamos hablando del collarín, el collarín se apoyará sobre ese eje y hará fuerza en alguno de los dos sentidos. Dependiendo hacia donde haya fuerza, se me va a generar una normal entre las dos superficies. Entre la superficie de esta barra, miren, y la superficie del collarín. Ahí en esa parte se va a generar una fuerza. O puede ser aquí por debajo, dependiendo si se está alando o se está empujando. ¿Listo? Pero la fuerza va a ser perpendicular a la superficie y la genera el collarín y es la fuerza normal y es la que está dibujada acá, miren, a 90 grados de la superficie. Igual aquí en el perno sin fricción en ranura lisa. Vamos a tener exactamente la misma situación. Una fuerza en alguna de las dos paredes, cualquiera de las dos paredes, a 90 grados de la superficie. Entonces aquí, por ejemplo, será la fuerza en esa dirección a 90 grados. Y tenemos dirección conocida que tenemos desconocido el valor o la magnitud, la intensidad de esa fuerza. ¿Listo? Bueno, viene una muy clásica que es el perno sin fricción o articulación o bisagra que, mire, por ejemplo acá, en este bastidor, fíjense, en todas las uniones coloqué un perno. O acá, mire, con H coloqué una articulación para unir esta parte de esta viga con esta parte de esta viga. Aquí en la armadura, fíjense, aquí coloqué ese perno. Ahí, en ese caso, perno sin fricción o articulación o bisagra, vamos a dibujar dos reacciones siempre. Una horizontal y una vertical. Entonces, si este punto es el punto A, a esta la vamos a llamar a X y a esta la vamos a llamar a Y. Y, pues, generalmente las dibujamos hacia los lados positivos de los ejes, ¿cierto? Y las calculamos. Cuando las calculen, estas me van a dar algún signo. Que me dírense si la dirección en que están actuando esas fuerzas es esa o es contraria. Ahora, otro caso. Fíjense que este lo habíamos trabajado arriba. Y entonces aquí tengo la pata de una silla, puede ser, descansando sobre un piso, ¿cierto? Entonces habrá una fuerza que hace el piso sobre la pata, que la llamamos la normal. Pero si esa silla está sobre una superficie rugosa, pues habrá una fuerza de fricción en alguna de las dos direcciones, dependiendo hacia donde yo esté empujando esa silla. ¿Listo? Y entonces ahí yo voy a tener, fíjense, dos incógnitas. ¿Listo? Que pueden ser las dos reacciones, las componentes o las dos reacciones. O puedo expresarla como una resultante que es esta, ¿cierto? Y entonces en ese caso la incógnita sería la magnitud de la fuerza y la dirección de la fuerza. O sencillamente la expresión componentes y entonces mis incógnitas serían las dos componentes. Tendría dos incógnitas. ¿Listo? Y este es el caso que les mostré aquí en la viga, empotramiento. Todo empotramiento tiene tres incógnitas. Una horizontal, una vertical. ¿Por qué? Porque si algo está empotrado y usted trata de aplicar una fuerza en este sentido, ¿cierto? Pues se generará una reacción en sentido contrario. Y nosotros trabajamos aquí la reacción. Entonces si este es el punto A, entonces hablaremos de una reacción a X, reacción a la fuerza que se aplicó. ¿Listo? También hablaremos de una reacción a Y o una normal, como usted la quiera llamar. Y aquí viesen que no se permite la rotación. Entonces aquí vamos a hablar de un momento. Momento en el anclaje que no permite rotación. Y son las tres que están montadas acá. O esas tres pueden ser el momento, la magnitud de la fuerza y el ángulo. Ahí igual están las tres incógnitas. ¿Listo? Y esa es la manera como vamos a apoyar mis conexiones. Mis conexiones de armaduras, de estructuras. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos al ejercicio 4.22. Pero antes de empezar con el ejercicio, me gustaría mirar sus dudas que tengan ahí. Entonces por favor las colocan en el chat y voy contestando a las dudas. En esta aplicación que tengo, está un poquito desfasada con lo que estoy haciendo acá, 20 segundos. Entonces seguramente le voy a tardar en contestar 20 segundos. Por favor, déjenme sus dudas, sus comentarios ahí en el chat. ¿Hasta dónde damos saludado? Creo que damos saludado hasta Juan José Cortés. Santiago, buenas noches. Santiago Aviles. Juan Camilo, buenas noches. Juan Camilo Fernández. Alambre 2006, buenas noches. A José Vilca, buenas noches. Ah, ya José ya lo había saludado. A Seba Salamanca, buenas noches. A Jerry Jefferson, hola profe. Andrés Antonio presente. Dani Moreno, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿De qué es ese ejercicio? Este es de equilibrio de cuerpo rígido. Este es el ejercicio 422 del libro estática de Viran Johnston. ¿Todos los cuerpos rígidos pueden estar en equilibrio? De hecho, tienen que estar en equilibrio. Si un cuerpo rígido no está en equilibrio, quiere decir que se está deformando. Se están deformando sus elementos. ¿Cuál es el principio físico de ese ejercicio? Bueno, muy bien. El principio físico acá del ejercicio es que se nos debe cumplir que si el cuerpo está en equilibrio, pues ya lo íbamos a empezar a trabajar, pero está interesante la pregunta. Se debe cumplir que la sumatoria de todas las fuerzas, y las vamos a trabajar por ejes, entonces sumatoria de fuerzas en X0, que la sumatoria de fuerzas en Y0. Como estoy en 2D, eso me da la suma total de las fuerzas de E0, o sea que el cuerpo no se debe trasladar, y también se me debe cumplir que la sumatoria de los momentos tiene que ser 0, es decir que el cuerpo no debe rotar en ningún sentido. Entonces, esas son las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio, y esas son las que vamos a utilizar para solucionar el problema. Bueno, muy bien, Jefferson. Buenas noches, Juanes, Plucaragdar, buenas noches. Tengo evaluación de equilibrio de cuerpo rígido 2D y 3D, también de centroides. Entonces, sí, mira, en el canal vas a la lista de reproducción de estática, y ahí tengo muchísimos problemas de equilibrio de cuerpo rígido 2D y 3D, tengo centroides, tengo centroides por integración, y tengo también centroides con figuras conocidas. Tengo muchísimos ejercicios. Si necesitas alguno en especial, pues ahí en la invitación que les hice hoy, ustedes me lo mandan al correo, ahí les coloqué mi correo, josenestorbolívar.gmail, me lo envían, y con gusto yo les desarrollo. Invitan a sus compañeros y desarrollamos aquí el ejercicio entre todos y lo discutimos. Profe, en el caso que alguno de estos no de 0, en este caso sí no habría equilibrio, o sea, y normalmente no da 0 es porque uno hizo mal el problema, porque lo que uno plantea es que la sumatoria tiene que darle 0. Si la sumatoria no le está dando 0 es porque planteó algo mal, hizo mal el problema. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Entonces ahora continuemos con el ejercicio. Hago el ejercicio completo y luego de hacer el ejercicio aclaro las dudas. ¿Listo? Muy bien. Todder, Gammer. ¿Listo? Listo, dale. Me escribes por el correo y cuadramos qué ejercicios desarrollamos. Y si pues necesitan un en vivo en algún momento, pues me avisan y lo hacemos. Bueno. La idea es acompañarlos a ustedes, a los compañeros. Ustedes me escriben y con gusto, si están todos, hacemos el en vivo. ¿Listo? Me saludas a tus compañeros. Bueno, entonces empiezo con el ejercicio. Bueno. Entonces el ejercicio dice, para el marco y las cargas mostradas, ahí está el marco, fíjense. Este marco tiene esta pieza, la pieza ABCD, y tiene esta rueda E, ese rodillo en E. Entonces para ese marco hay que determinar las reacciones en A y en E. Las reacciones es cuánta fuerza, a partir de estas cargas que están actuando acá, qué tanta de esta fuerza está siendo transmitida acá, o el pasador en A, cuánta fuerza está resistiendo, recibiendo los fundamentales acá. Cómo se generan las ecuaciones y cómo se solucionan. Entonces, lo primero, siempre vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto que está apoyado en los soportes. Es decir, aquí haremos el diagrama de cuerpo libre de la barra ABCDE. Esa barra, fíjense, que es la que recibe al pasador en A y recibe al rodillo en E. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta barra. ¿Y qué es el diagrama de cuerpo libre? Eso es, mostrar las fuerzas externas y mostrar las fuerzas aquí en los apoyos. Y basándonos en estas tablitas de los apoyos. Entonces fíjense, el primer apoyo es el apoyo en A. Fíjense que es un pasador. Dijimos que el pasador iba a tener dos reacciones. Una horizontal, yo la dibujo positiva. ¿Listo? Ahora cuando la calculen, los signos o el resultado de ellas me dirán si iban en esa dirección o no. Entonces, una reacción horizontal a X y una reacción vertical a Y, por ser un pasador. Ahí, en este punto A que está apoyada. El otro apoyo es en E. Como en E hay una superficie inclinada y es un rodillo, o puede ser lo mismo que el balancín, ¿cierto? Está apoyado acá, pues esa rueda genera una reacción ahí. El piso la devuelve y la reacción que hace el piso va a pasar aquí por el punto E. Y bueno, la podemos llamar la fuerza E o la reacción en E. ¿Listo? Y son las tres reacciones en apoyos. ¿Listo? La idea es que usted saque esto aparte, que dibuje esto en una línea así de esta manera, que coloque las fuerzas, ¿listo? Y eso es lo que vamos a llamar el diagrama de cuerpo libre. Fíjese que esta barra, bueno, este conjunto de barras ahí unidas, ¿cierto? Las estoy representando como una línea. Y voy a colocar mi fuerza de 20 libras. ¿Listo? Y mi fuerza de otras 20 libras aquí en el otro lado. Si usted lo va a hacer para evaluación, esto es lo que le tiene que hacer al profe, porque el profe le va a pedir el diagrama de cuerpo libre. Y entonces usted sacará esto, a ver, permítame. Usted sacará esto así a un lado. Y eso, entonces si el profe le bajó a usted nota por alguna cosa, el profe de pronto le dijo, no me hizo el diagrama de cuerpo libre, pues no hizo esta parte que es fundamental en los problemas, hacer el diagrama de cuerpo libre. Y es, sobre el elemento, mostrar cómo están actuando las fuerzas. Claro, si usted está haciendo el ejercicio en su casa, simplemente como estudio, pues ese lo puede dejar aquí sobre la figura. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. Yo lo voy a dejar sobre la figura porque no tengo mucho espacio. Entonces, aquí lo voy a llevar otra vez ahí. ¿Listo? Ahora, una vez que tiene el diagrama de cuerpo libre, entonces va a aplicar las ecuaciones de equilibrio. ¿Por cuál empieza? Generalmente. Generalmente yo empiezo por la ecuación de momentos. Y hay un punto especial. Yo puedo hacer momentos en cualquier parte dentro de la barra de estudio, dentro de esta barra. O puedo hacer también por fuera de la barra. Por ejemplo, uno puede buscar dónde se intersecta una de las incógnitas, que será AY. Y si expresara esta E en dos componentes. O sea, si tomamos esta E y le sacamos las componentes a esta fuerza E, miren, que las dos componentes de esa fuerza, las vamos a dibujar acá. A ver, vamos a dibujarlas en azul. Las dos componentes son EY, fíjense, y EX. La dirección, pues fíjense que la fuerza va subiendo, entonces EY va subiendo. Y la fuerza va hacia la derecha, entonces EY va hacia la derecha. Ahora fíjense, esta E tiene las dos que la representan. O las dos que equivalen a E, que son las dos azules. Las dos azules equivalen a esta roja. ¿Listo? Dentro de esas, pues está EY. Fíjense en la línea, o fíjense en que EY es horizontal. Y entonces, si yo trazo una línea horizontal, se llama la línea de acción de la fuerza, la línea de acción de EY. Asimismo, fíjense en que AY es vertical. Y esta línea vertical será la línea de acción de EY. Miren que esas dos líneas de acción se interceptan acá. Este, por ejemplo, podría ser un punto clave para hacer la sumatoria de momentos. Yo tengo que hacer sumatoria de momentos alrededor de algún punto dentro de la barra o por fuera. ¿Dónde lo hace uno? Pues uno busca eliminar la mayor cantidad de incógnitas. Entonces, si yo lo hiciera, por ejemplo, acá, estas dos líneas de acción pasan por este punto que lo podría tomar como punto de rotación, y estas dos quedan eliminadas como incógnitas. Pero, pues de todos modos me quedaría de incógnita AX, EY. ¿Listo? De todos modos me quedarían dos incógnitas. La idea es que uno busque el punto donde más elimina incógnitas. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, ustedes me dirán, bueno, ese puede ser un punto. Otro punto será, puede ser directo aquí en E, porque anulo EX, EY y no tengo necesidad de trazar estas líneas y estar por fuera. Sí, eso es válido. Otro punto puede ser A, porque ahí llegan dos incógnitas, AX y AY. Recuerden que aquí en el diagrama dice incógnitas. Las incógnitas son las magnitudes de las fuerzas en los apoyos. Entonces aquí, estas dos son magnitudes de fuerza que desconozco, entonces son incógnitas. Estas dos son magnitudes de fuerza que desconozco son incógnitas. ¿Listo? Bueno, vamos a hacerlo acá respecto a A. ¿Listo? Voy a hacer sumatoria de momentos respecto a A. Ustedes tienen que escribir esa letrica pequeñita. Siempre es obligación decir respecto a quién van a hacer la rotación. Recuerden que los momentos son las rotaciones, momento de fuerza o rotación. Para los que no están muy familiarizados con eso, entonces recuerden que si yo tengo un punto, un objeto, ¿cierto? Por ejemplo, una barra. Pongamos esta barrita. Y esta barrita colocamos sobre esa barra, o anclamos mejor esa barra. Acá la anclamos, en el extremo, en ese punto. Está anclado, hay un pasador ahí. Y usted aplica una fuerza. Si la fuerza es perpendicular a la barra, entonces se me genera una rotación que se llama un momento. Y ese valor de momento se puede calcular. O se calcula. ¿Cómo se calcula? Se calcula multiplicando esta distancia, miren. Multiplicando la distancia desde el punto de rotación. Miren, este sería el punto de rotación, porque yo les digo que coloco aquí un pasador, que el resto de barra queda libre. Entonces sería este el punto sobre el cual rotaría esta barrita. Entonces la distancia del punto de rotación al punto de duplicación de la fuerza, esa distancia D, la multiplico, esa distancia la multiplicamos por el valor de la fuerza. Y ese producto me da el momento. Este momento M, que es un giro. Es el giro que genera esta fuerza sobre esta barra. Y si está a 90 grados, ojo, si está a 90 grados, esta línea negra, que es el eje de la barra, y la fuerza, si hay ángulo de 90 grados, entonces el momento será la distancia por la fuerza y ya. Si la barra tiende a rotar en el sentido, como está aquí mostrado, antihorario, entonces el momento lo consideramos positivo. Y si tiende a rotar en sentido horario, el momento lo consideramos negativo. Eso es lo que voy a tener en cuenta acá, para hacer la sumatoria de momentos. Entonces, empecemos acá, sumatoria de momentos, creo que voy a necesitar el espacio largo, entonces vamos a colocarla acá. Sumatoria de momentos respecto a A igual a cero. Entonces, ojo, primera regla, las fuerzas que están sobre el punto de la rotación, fíjense que yo dije que el punto de la rotación era A, y miren que las dos fuerzas AX y AY, están sobre el punto A, las fuerzas que están sobre el punto de la rotación, no generan rotación, obviamente. Estas dos fuerzas aplicadas ahí en este extremo, no van a hacer que esta barra, haga alguna rotación en este sentido, o en el sentido opuesto, ¿cierto? No, porque están en el extremo, están sobre el punto de la rotación, entonces es una ley. Fuerzas que estén sobre el punto de la rotación, no generan rotación. Así tampoco, bueno, más adelante vamos a ver las que pasen sobre la línea de acción. En el momento, las fuerzas que estén sobre el punto de la rotación, no generan rotación. Luego, estas no generan rotación, la primera será la de 20, y fíjense que esa de 20, es perpendicular con esta línea, mire. Perdón que se nos fue una línea ahí, con esta línea. Perpendicular es 90 grados, ¿no? Entonces hay 90 grados, entre esta línea, y la fuerza. Luego, el primer momento será, esta distancia, que son 10 pulgadas, por el valor de la fuerza, que son 20 libras. Entonces lo vamos a colocar acá, 20 libras, por 10 pulgadas. Bueno, el producto es conmutativo, puede colocar primero 10 pulgadas, por 20 libras. Recuerde que es fuerza por distancia, o distancia por fuerza. ¿Listo? Lo que importa es el sentido de la rotación. Entonces, para sacar el sentido de la rotación, usted hace lo siguiente, pasa por encima de la fuerza, rotando alrededor del punto, que usted escribió acá, mire. Usted escribió que iba a rotar alrededor de A. Entonces pase por encima de la fuerza, rote alrededor del punto A. Esa rotación, o ese giro, fíjense, será sentido horario. Dijimos que los antihorario, eran positivos, quiere decir que los horarios son negativos. Negativo este producto, que es la rotación. ¿Listo? Bueno, la siguiente fuerza. Entonces, miren la siguiente fuerza. Lo que voy a hacer sobre ella, es pasar una línea, pasar una línea por encima de esa fuercita. Se llama, la línea de acción de la fuerza. Eso es común acá. ¿Listo? Pase una línea por encima de la fuerza, línea de acción de la fuerza, es la línea verde. Y, mentalmente, ubique la fuerza sobre esta línea. ¿Pero dónde la va a ubicar? Donde esta fuerza, forma en 90 grados, con una línea que llegue al punto de rotación, que es A. Es decir, miren, tendría, tendría usted que correrme esta fuerza, a ver, tendría que usted correrme esta fuerza, hasta acá, miren. ¿Por qué hasta ahí? Fíjese en que ahí, esta línea, forma 90 grados, con la línea de acción de la fuerza. Y si estas dos líneas, la línea que va al punto de rotación, y que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza, forma 90 grados, entonces el momento será, el valor de la fuerza, por esta distancia. ¿Listo? Y aquí está la distancia, tres pulgadas. Entonces, el siguiente momento son, esas 20 libras, por las tres pulgadas. ¿Listo? Ese es el siguiente giro. Bueno, y cuando yo tenga la fuerza aplicada acá, fíjese, las 20 libras aplicadas acá, si yo paso por encima de la fuerza de 20 libras, rotando alrededor de A, el giro sería así. Nuevamente, sentido horario, o sea, que este giro que acabé de calcular acá, también es negativo. ¿Listo? Ya tenemos dos giros, los giros que generan estas dos fuerzas, estas dos no generan giro. ¿Qué me falta? No voy a trabajar con E, voy a trabajar con sus componentes, EX y EY. Entonces, me faltan los giros que generan EX y EY. Bueno, pero, como aquí me dan el ángulo alfa, fíjese, entonces yo tengo que relacionar EX con E, y EY con E, y con el ángulo alfa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo relacionamos a E, EX y EY con el ángulo alfa? Pues, fíjese que, ese ángulo es entre la horizontal, miren, esta línea es horizontal, y el plano inclinado, hay alfa grados. Quiere decir, que nosotros venimos acá, y, en el problema nos dice, que tome alfa, para el caso A, 30 grados, ¿no? Alfa, para el caso A, 30 grados, para el caso B, 45 grados. Lo vamos a hacer para 30 grados, y ustedes lo rectifican para 45 grados. Entonces, como este alfa son 30 grados, acá, miren, fíjense en lo que voy a hacer. Voy a proyectar mi fuerza, o bueno, voy a, bueno, dejemos así la fuerza. Vamos a mirar cómo relacionamos, esa fuerza, con esos 30 grados. Entonces, resulta que acá, esto es común, en plano inclinado, hay 90 grados. Hay 90 grados, ¿entre quién? Entre esta superficie inclinada, y la reacción. Porque aquí vimos que la reacción, fíjense, la reacción, siempre iba perpendicular a la superficie, en donde la vimos acá, aquí está. Bueno, siempre va perpendicular a la superficie, a 90 grados. Entonces, la reacción, de fuerza, que hace la superficie, sobre este elemento, va a 90 grados, aquí en la superficie. Y me toca relacionar, esos 90 grados, con esos 30 grados. Pues resulta que, yo voy a colocar acá, este ángulo, de 30 grados. Este ángulo de acá, es este mismo ángulo de acá. ¿Listo? Y si ese es 30 grados, quiere decir que, este de acá, son 60 grados. Bueno, a verlo, hacemos más delgado. 60 grados acá. Entonces, desde el eje X, hasta la fuerza, hay 60 grados. Ahora, ustedes trabajan con cualquiera, de los dos triángulos. Con el de 30, o con el de 60. Normalmente, se trabaja con el que, quede pegado a la horizontal. ¿Para qué? Para decir que, la componente en X, es, la hipotenusa, que sería, la fuerza E, que no conocemos. La fuerza E, que se desconoce. Por, si estoy trabajando, con el ángulo, pegado a la horizontal, la X, siempre va por, coseno del ángulo. Entonces, por coseno de 60 grados. Y la Y, siempre será, la hipotenusa, por el seno de 60 grados. Una con coseno, y la otra con seno. ¿Listo? Entonces, la X, E, coseno de 60, la Y, E, seno de 60 grados. Y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que ya, cuando ya se tienen las componentes, entonces, ahora se calculan los momentos. ¿Cómo? Exactamente igual. Vamos a, pasar una línea, por encima de la fuerza. Esa azul, miren, línea de acción de la fuerza de Y. Y mentalmente busco una línea, que sea perpendicular a la línea azul, y que llegue al punto de rotación. Recuerden que el punto de rotación es A. Claro, se trata de esta línea, miren. Esta línea de acá, acá. Bueno, voy a trazarla quizá en café, para que ustedes la diferencien. Esta línea. Esta línea café, ¿cuánto mide? Entonces, si vemos aquí la figura, de acá hasta el fondo, miren, de acá hasta acá hay 10, 3 más, son 13. 13 es toda la longitud hasta acá. Pero fíjese que para llegar a E, me tengo que devolver 8. 13 menos 8 me da 5. Quiere decir que esta línea, mide 5 pulgadas. La línea café. Y la línea café es la perpendicular, de la línea de acción de EY, al punto de rotación. O sea que el momento será, esta fuerza EY, que la puedo traer hasta acá, miren. Esto será EY, por esta distancia 5 pulgadas. Entonces aquí vamos a colocar ahora, EY por 5 pulgadas. Vamos a ingresar acá, EY por 5 pulgadas. Pero de una vez, uno no trabaja con EX, con EY, trabaja directamente con E. Entonces aquí EY dice, E seno de 60. Entonces esta EY, directamente vamos a colocar, vamos a quitarla, y vamos a colocar, E seno de 60. A ver, seleccionemos acá, E seno de 60. E seno de 60 grados. Listo, eso es EY. Ahora, el signo, pase por encima de EY, rote alrededor de A, ¿cierto? Esa sería la rotación, antihoraria. Si la rotación es antihoraria, aquí será positivo. Listo, vamos para la siguiente rotación, la siguiente rotación, pues la generará EX. Y con eso acabamos. ¿Cuánto genera de rotación EX? Entonces, una línea por encima de EX, pues esta línea horizontal. Una perpendicular, que vaya de esta horizontal, al punto A, será esta, la que estoy señalando con el puntero, ¿cierto? Es la perpendicular, que va de la línea de acción de EX, al punto de rotación, que es A. ¿Cuánto vale toda esta línea de acá, hasta acá? 3 y 5, 8. Entonces, ese momento será, EX, EX por 8, por 8 pulgadas. Pero como siempre, ya dijimos que no trabajamos con EX, con EY, trabajamos directamente con E. Entonces, EX es E coseno de 60. Entonces, aquí donde está EX, vamos a colocar E coseno de 60. Nos va a quedar E coseno de 60 grados, por 8, o 8 por E coseno de 60, ¿no? Metámoslo aquí entre paréntesis mejor. Listo. Ahora, la rotación. Pase por encima de EX, rotando alrededor de A. Esa es antihoraria, o sea que esto es positivo. Cerramos nuestra ecuación igualando a cero, porque se acabaron las fuerzas. Mire, ya trabajé las cuatro fuerzas, las dos componentes, y las dos fuerzas externas, y estas dos, que no generan momento por estar sobre el punto de rotación. Fíjense que aquí hay una sola incógnita, que es la fuerza E. Entonces, miren cómo directamente nosotros calculamos la fuerza E. Listo. Entonces, ya lo demás es matemática, ¿cierto? Aquí multiplicaríamos, nos daría menos 200 libras por pulgada. Aquí multiplicaríamos, nos dará menos 60 libras por pulgada. ¿Cierto? Es seno de 60 por 5, vamos a multiplicar seno de 60 por 5, yo lo tengo ya por acá, acá. y vamos a multiplicar, ah, bueno, ¿cuánto nos da la suma de estas dos? Menos 260. Negativo. Quiere decir que lo puedo pasar al otro lado, esto ya es matemática, ¿no? Entonces, lo puedo pasar, la suma de estas dos me da menos 260, pasaría al otro lado, igual como 260 libras por pulgada. Listo. Y ahora, si estas dos ya las pasé, el resultado ya lo pasé al otro lado, me quedan estas dos. Pero de acá, de una vez como esta acá y esta acá, entonces vamos a sacar E factor común. E factor común de 5 seno de 60 grados, más 8 coseno de 60 grados. Listo. Y eso igual a cero, ¿cierto? De acá, pues directamente se despeja E, ¿cierto? Esto que está multiplicando, pues baja a dividir acá, y ahí ya me va a quedar despejada E. Listo. Que es un proceso matemático y que pues ustedes deben manejar bien ese concepto para poder trabajar con éxito en este curso. ¿Listo? Si hacemos esa operación, yo ya la hice acá, ustedes la hacen allá, obtienen ya directamente el valor de E. Y entonces a mí E me dio, ustedes rectifican en las calculadoras, E me dio 31.212 libras. ¿Listo? Ahí está. Porque esto me da en pulgadas, esta distancia me da en pulgadas, y estas pulgadas van a cancelar estas pulgadas, y nos queda la fuerza E en libras. 31.212 libras. ¿Qué es la respuesta del libro? ¿Listo? Ahora, fíjense, casi siempre, la mayoría de los problemas empieza usted haciendo sumatoria en el punto donde hay más incógnitas. Sumatoria de momentos, de rotaciones. Luego que hizo esta, entonces se dirige a hacer cualquiera de estas dos, sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y, para calcular las demás reacciones, porque aquí únicamente encontré el valor de la reacción E. Pero el problema me dice, miren, aquí el problema me dice que debo encontrar las dos, la reacción en E y la reacción en A. Entonces, me falta encontrar la reacción en A, que tendría AX y AY. Entonces, como les decía, ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual 0, y entonces sobre mi marco miro las fuerzas que me quedaron horizontales. Por ejemplo, me quedó AX y aquí de una vez escribimos, usted tiene que escribir en su parcial así, hacia la derecha va a tomar las positivas, porque usted puede tomar positivo la dirección que quiera, pero entonces tiene que escribirlo, hacia la derecha positivo, entonces tendré AX, ¿cierto? Tendré esta de 20 libras, ojo que esta trasladada, ya la puedo quitar de ahí, quizás la trasladé. Esta que tenía aquí de 20, fue esta cuando la trasladé para buscar el momento, pero ella está actuando acá. Entonces, AX menos 20 libras, vamos escribiendo acá, AX menos 20 libras, ¿qué más tenemos en X? En el diagrama, la componente X, que la vamos a colocar, E coseno de 60. Ah, y como va hacia la derecha, mírenla, E coseno de 60 va a la derecha, entonces aquí vamos a colocar más E coseno de 60, pero de una vez, E vale 31.212 libras, porque ya la acabamos de encontrar. Esto, coseno de 60 grados. Y no hay más fuerzas físicas, solo esas tres fuerzas están en X. Cierro la ecuación igualando a cero, porque la sumatoria de las fuerzas en X debe dar cero, y ahí encuentro AX, ¿cierto? Entonces, si acá despejamos, hacemos la operación y despejamos, AX me da 4.394 libras. ¿Listo? Entonces, hago este producto, menos 20, más este resultado, paso el resultado al otro lado, y ahí ya tengo AX. 4.394. Ahora, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, igual a cero. Definimos hacia dónde va el positivo, hacia arriba. Y me vengo acá, y miro sobre mi marco, cuáles son verticales. Entonces, está AY, está esta de 20 bajando, y está EY, también tengo 3. Entonces, las escribo, AY y EY van para arriba, ¿cierto? Entonces, colocaremos, AY, más EY, pero aquí dice que EY es, E seno de 60. Recuerde, siempre trabajamos con el equivalente. E, 31.212 que la calculamos, seno de 60 grados, ¿listo? Y nos falta cuál, la de 20 que va bajando, menos 20 libras, y cerramos igualando a cero. De acá podemos despejar AY, y entonces, aquí yo lo hice, si despejamos aquí, AY, AY me da menos 7.03 libras, ¿listo? menos 7.03 libras, medio AY negativo, está actuando hacia abajo, AY, es la que está actuando hacia abajo, AX y medio, está actuando hacia abajo, AY, es la que está actuando hacia abajo, AX y medio positiva, está en la dirección correcta. Ojo que estas son las reacciones, ¿no? Estas son los valores de las reacciones. Listo. Pero como me preguntan, es por A y por E, y yo encontré AX y AY, E si la encontré de una, mire, pero aquí no tengo A, tengo AX y AY, entonces, A será igual, a la raíz cuadrada, o la magnitud de A, usted la nota así, la magnitud de A, raíz cuadrada de, 4.394 libras, esto al cuadrado, más, 7.03.03 libras, esto también al cuadrado. Hacemos la operación, y obtenemos la magnitud de la fuerza. Esa magnitud de la fuerza, da 8.29 libras, que es la respuesta del libro. Listo. Esa es la magnitud de la fuerza A. ¿Para qué se utiliza esto? Resulta que si usted va a hacer el diseño de los pasadores en A, INE, pues debe conocer esa fuerza para saber, qué diámetro debe tener este pasador, para que le soporte todo esto con seguridad, y con un factor de seguridad, que se ve más adelante en resistencia material, es eso que le estoy diciendo. ¿Listo? Y esta se llama la solución estática del problema. Bueno, yo les dejo en la descripción del video, porque de todos modos lo paso como video, y les dejo en la descripción del video, el PDF de este ejercicio. ¿Ok? Ahora, entonces, voy a leer sus comentarios, voy a mirar las dudas, y vamos solucionando dudas. Bueno, hay bastantes comentarios acá, empecemos. Hola profe, pregunto, si el punto E estuviera igual al punto A, ¿cambiarían las fuerzas o el orden de cómo empecemos las fuerzas? Si yo hago sumatorias, si yo hago sumatorias de momentos respecto a E, no, yo puedo dejar las fuerzas en esas direcciones, únicamente le va a cambiar allá los signos de los momentos y en las ecuaciones, pues allá si hace usted sumatorias de momento respecto a E, entonces EX y EY no le van a aparecer dentro de la primera ecuación, le va a aparecer AX y AY, y calcularía primero AX y AY, y luego calcularía E, o sea, haría el problema como al revés, pero finalmente haría el mismo procedimiento. Listo, para Dana, Nicolás Serrano, profe, ¿uno cómo sabe dónde empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre? Siempre sobre el elemento que actúe en todas las fuerzas, o que actúe en la mayor cantidad de fuerzas, sobre ese elemento debe empezar. Listo, Giancarlo, ¿en qué rota es el eje? ¿el que rota es el eje? No, rota la barra, uno considera una barra, considera que la fuerza la hace rotar alrededor de ese eje, alrededor del eje que usted establece, considera que rota, y la rotación ahí tiene que ver si es sentido horario o antihorario. Usted define el punto de rotación, Giancarlo, ¿en qué es el eje de rota? Listo, profe, si la sumatoria de momentos puede dar un valor positivo o negativo, solamente se maneja uno de los dos. La sumatoria de momentos o solo le da positiva o solo le da negativa, porque la fuerza la va a hacer rotar en un solo sentido de giro. Listo, vamos con Giancarlo Aviles, si está en equilibrio, si está en equilibrio, pues, cada fuerza genera una rotación, y las rotaciones se contrarrestan, una debe contrarrestar la otra, y finalmente la rotación resultante debe dar cero. Entonces, por eso, es que uno hace sumatoria de momentos igual a cero. Listo, porque está diciendo, si hay rotaciones, pero la suma de todas ellas debe dar cero. El eje de rotación más adecuado, eso ya es con un poquito de experiencia. Listo, usted tiene que hacer varios problemas y tiene que ir analizando cuál es el más conveniente. A veces el punto más conveniente le permite solucionar el problema de manera mucho más rápida. ¿Es necesario determinar los ángulos en posición estándar? No. Para eso usted puede manejar la trigonometría. Aquí lo importante es manejar un triángulo rectángulo nada más. Listo. Profe, tengo examen de momentos de inercia el viernes. Pues mira, con anticipación en los envíos, ustedes me envían los problemas y los solucionamos para ayudarles con los temas. Ahí tengo material en el canal de momentos de inercia. ¿Listo? Momentos de inercia por integración y momentos de inercia utilizando, figuras geométricas. Gracias, excelente explicación. Gracias por su explicación. Profe, el ejercicio cambia si hay más fuerzas. Sí, si hay más fuerzas, pues obviamente salen más ecuaciones. Listo. Las libras, pues son unidades de fuerza. Listo. En el sistema internacional no estaríamos hablando de libras, sino de Newton. Bueno. Muy bien, muchachos, muy bien por las preguntas. La idea de invitarlos, si pueden invitar a sus compañeros, que se conecten a esta transmisión para que estemos más participantes aquí en nuestra transmisión y esto sea más rico para todos. ¿Listo? Bueno, voy ahora con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, pues yo lo había colocado, lo coloqué allá en la invitación que iba a desarrollar esos dos ejercicios. Recuerden, envíenme los ejercicios, los temas, para que tengamos material de trabajo para el en vivo. Profesor, cuando hace uno de los ejercicios de mecánica de materiales de torsión, con área variable y fuerza variable. Bueno. Tengo por allá en la lista de reproducción de mecánica de materiales, tengo material de ejercicios de torsión con sección variable. ¿Listo? Te invito a que veasla. Tengo dos listas de reproducción. Ahí está la de Viran Juston y está la de Hewler. Ahora que si tienes un ejercicio especial, pues me envías el ejercicio y con gusto miramos a ver si lo podemos hacer en el en vivo. Esto es material. Soy de la U Santiago de Mecánica. ¿Listo? Dale, 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 pues acá con tus compañeros se vinculan a la transmisión y les hago los ejercicios que necesiten para prepararse para los parciales. ¿Listo? X da CRX. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con el ejercicio 519. Entonces, el ejercicio 519 es un poquito más complicado en términos de que no hay números. Entonces, siempre vamos a hacer un ejercicio así numérico, que es un ejercicio para que ustedes entiendan la manera como se trabaja, y un ejercicio con variables para complementar, porque estos son los que colocan en los parciales. Entonces dice, este 519 es del libro de estática de Hewler. Dice, que el hombre tiene un peso W, ahí está nuestro hombre, ¿cierto? Tiene un peso W, y está parado en el centro de la tabla. Aquí en el centro de la tabla está parado. Si los planos A y B son lisos, miren, este es el plano inclinado B, y este es el piso A, dice que son lisos. Que sean lisos es que no hay fuerza de fricción, que no vamos a tener en cuenta la fuerza de fricción. Nos piden, determine la tensión en esta cuerda. Fíjense que esta cuerda está amarrada a este gancho, y es la que sostiene esta tabla. ¿Listo? Y nos dicen que determinemos la tensión de la cuerda en términos de el peso del hombre y en términos de el ángulo teta. Mire que está el ángulo teta y el ángulo fin. Me piden términos del ángulo teta. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Bueno, empecemos con nuestro ejercicio. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar lo de siempre, haciendo el diagrama de cuerpo libre. ¿Sobre qué elemento abre el diagrama de cuerpo libre? Entonces, vamos aquí a colocar la fuerza de tensión. ¿Listo? Usted la dibuja de la longitud que quiera. Eso sí, la tiene que dibujar, por ejemplo, hacia arriba, porque está sosteniendo la tabla, está haciendo fuerza hacia arriba, para que la tabla no se deslice hacia abajo. Aquí en el piso, como la tabla está apoyada sobre el piso, recuerde que el piso hace una fuerza, que es la fuerza normal. Entonces, aquí vamos a llamar a esta la normal A. ¿Listo? Aquí como hay otro piso, que es el piso del plano inclinado, y la tabla está también ahí sobre ese piso, entonces vamos a hablar de una normal B. Siempre, recuerden, esas normales siempre forman ángulos de 90 grados, mire, siempre se dibujan a 90 grados de la superficie. Siempre. Entonces, ahí está la normal en A, y la normal en B, a 90 grados. Bueno, y me falta el peso del hombre. Entonces, el peso se supone que está en el centro de gravedad de él, y será una fuerza vertical, hacia abajo. Listo. Y como me dicen que está parado en el centro, pues esto estará aquí en la mitad de la tabla, el punto de aplicación de ese peso. Y ese es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, recuerde, para su parcial, usted, el profesor, le exige que dibuje el diagrama de cuerpo libre. Entonces, usted, esa tabla la dibuja como una línea, y a continuación, lo que usted va a hacer es sacar, o usted lo va a hacer allá aparte, ¿cierto? Yo acá, mire, lo sacaría, este sería el diagrama de cuerpo libre con el cual yo debo trabajar. Obviamente, pues a veces es más fácil trabajar aquí sobre el dibujo, ¿cierto? Y como el objetivo es que ustedes entiendan, pues lo voy a hacer aquí sobre el dibujo. Bueno, ahí tenemos. Entonces, ahora analicemos. Este es nuestro cuerpo rígido. Las incógnitas son la normal en A, esta fuerza se desconoce, la normal en B, se desconoce. ¿Listo? ¿Y qué me pide el ejercicio? La tensión de la cuerda. Y la tensión de la cuerda en términos de el peso y el ángulo, el peso del hombre y el ángulo teta. Entonces, vamos a hacer lo mismo como estamos con el equilibrio de cuerpo rígido en 2D. Vamos a hacer sumatoria de momentos. Nosotros definimos el punto igual a 0 sumatoria de fuerzas en X igual a 0 sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer porque estamos en equilibrio de cuerpo rígido en 2D. ¿Listo? Empezamos como siempre, sumatoria de momentos. Recuerden, uno hace la sumatoria de momentos respecto al punto donde hay más incógnitas. Entonces, si yo veo, aquí en A hay una incógnita, que es la normal en A. Por acá, se supone que el peso del hombre lo conozco porque me dicen que exprese la respuesta en función del peso. Es decir, el peso se conoce, el ángulo se conoce. No conozco la tensión, me pregunta, determine la tensión. Entonces, no conozco la tensión, ni conozco la normal en B. Quiere decir que aquí en B, en este punto B, habrían dos incógnitas, o llegan ahí dos fuerzas que son incógnitas, normal en B y tensión. Luego, como aquí solo hay una y aquí hay dos, ese es el punto donde debemos hacer la sumatoria de momentos para hacer más rápido el ejercicio. Claro, usted la puede hacer en cualquier parte, pero si la hacen B, le sale más rápido el ejercicio. Probemos. Entonces, sumatoria de momentos respecto a B igual a cero. ¿Listo? Respecto a B. Bueno, ahora, antes de hacer esa sumatoria de momentos, pues voy a colocar mis ejes de trabajo acá, porque tendré que descomponer fuerzas. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí está en uno. Aquí vamos a colocar nuestro eje X horizontal, y nuestro eje Y vertical. ¿Listo? Bueno, como vamos a necesitar descomponer fuerzas, recuerden, si yo tengo un plano inclinado, como este, que forma teta grados con la horizontal, siempre entre la normal o la dirección de la normal, mire, y el eje Y existe el mismo ángulo. ¿Listo? Entre la dirección de la normal y la vertical, que en este caso es el eje Y, es el mismo ángulo del plano inclinado. Siempre se cumple eso, ténganlo en cuenta. ¿Listo? Y ese ángulo teta, pues, viene a ser este mismo ángulo teta. ¿Listo? Por, opuestos por el vértice, ¿no? Ahí están, igualitos, porque están cortados sobre las mismas líneas, teta y teta. ¿Listo? Ahí ya tenemos eso. Bueno, eso porque ahorita voy a necesitar, tomar las componentes. ¿Listo? Vamos a necesitar, tomar las componentes de la normal y la tensión. Ahora, fíjese que el ángulo, de 90 grados, es entre la tensión y la normal. Voy a borrarlo acá. ¿Listo? Voy a borrarlo acá, para lo siguiente. Resulta que también debo dar, el ángulo de la tensión. Y el ángulo de la tensión es teta. Porque fíjese que este es horizontal, plano inclinado. El eje X es horizontal, y la tensión va a lo largo del plano inclinado, va paralela al plano inclinado. Luego este ángulo es este mismo ángulo, teta. ¿Listo? Una vez que tengo eso, entonces, puedo iniciar haciendo la descomposición de estas dos fuerzas. ¿Listo? Entonces, vamos a descomponer las dos fuerzas. Voy a bajarlas más gorditas, para que ustedes vean las componentes. Ahí está, la normal y la tensión. Listo. Las dos componentes. Entonces, para las componentes, usted va a hacer siempre lo mismo. Paralelos al eje Y, desde la cola del vector, mírenla. Paralelos al eje X, desde la cola del vector. Paralelos a la tensión. Paralelos al eje Y, desde la punta de la tensión. Paralelos al eje X, desde la punta de la tensión. ¿Listo? No importa lo largo que sea esto, usted la puede dejar más larga, esta la puede dejar más corta, más larga, como quiera, pero, siempre desde la punta de los vectores, o desde la cola de los vectores, hacia los ejes, saca las componentes. Si uno trabaja en color, entiende más. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar la componente, la normal, con rojo. Las dos componentes. Esta, sería una componente, y esta sería la otra componente. Fíjese en las flechitas, ¿no? Como la normal va entrando, esta componente va entrando, como la normal va subiendo, la normal en B va subiendo, esta va subiendo. Y recuerden, esas las llamamos, esta sería, la normal en B, sobre la X, y esta es la normal de B, sobre la Y. ¿Listo? Ahora hago lo mismo con la tensión, pero entonces vamos a hacerlo con otro colorcito, vamos a utilizar el verde. Entonces, vamos acá, con el verde, listo. Fíjese, esta, hacia la derecha, y esta, hacia arriba. Ahí está. ¿Por qué hacia la derecha, hacia arriba? Porque la, miren, la tensión va hacia arriba, y hacia la derecha, ¿no? Ella va hacia la derecha, y va hacia arriba. Entonces, aquí, son las verdes, la verde hacia la derecha, y la verde hacia arriba. Y como son las componentes de la tensión, esta será la tensión en X, y esta será la tensión en Y. Ahí están las dos componentes. ¿Listo? Ahora, ya tenemos dibujadas las componentes. Calculámoslas. Creámoslas acá. Listo. Empecemos con la tensión. Tensión en Y, igual. Ojo, si pongo el ángulo al eje X, o sea, el ángulo T está en posición estándar. Entonces, siempre que usted pegue el ángulo al eje X, la Y es con seno, y la X es con coseno. Entonces, TY será T seno de teta, y TX será T coseno de teta. O, si usted mira el triángulo acá, ¿cierto? Si usted coloca TY acá, minilar, pues, TY será el cateto opuesto, y el cateto opuesto lo halla, hipotenusa por seno. TX sería el cateto adyacente de este triángulo, y el cateto adyacente siempre es hipotenusa por coseno. Aprendas eso. Cateto opuesto, hipotenusa por seno, cateto adyacente, hipotenusa por coseno. O aprenda, si usted pega el ángulo al eje X, o sea, el ángulo de posición estándar, la X con coseno, la Y con seno, pero el ángulo pegado al eje X. ¿Listo? Fíjese que, acá para B, el ángulo teta no está pegado al eje X. Mírenlo. Está pegado al eje Y. Luego, no le serviría la teoría de que la Y con seno, y la X con coseno, porque no tiene el ángulo pegado al eje X. Entonces, aquí sí tendrá que manejar la teoría de cateto opuesto y cateto adyacente, ¿cierto? Entonces acá, fíjese, esta sería, miren, NBX, que es esta misma de aquí de arriba, miren, la coloco acá para trabajar con el ángulo teta y con este triángulo, ¿no? Con este triángulo vamos a trabajar, el ángulo teta y ese triángulo. Y aquí la teoría que me sirve es que la componente X, miren, la componente en X será la opuesta teta, miren, miren dónde está teta, lo que está al otro lado es lo opuesto y es NBX. Y la opuesta es la hipotenusa que es NB como es la opuesta por seno del ángulo. ¿Listo? Y si NBX le da NB seno del ángulo, pues NBY le va a dar NB, que es el valor de la hipotenusa, por coseno del ángulo. Y listo, ya tienen las dos componentes. ¿Listo? Fíjense que acá la Y me quedó con coseno, ¿no? Y la X con seno. En cambio arriba me quedó al contrario, ya saben por qué, porque aquí el ángulo está pegado al eje X, en cambio aquí el ángulo está pegado al eje Y. ¿Listo? Ahora sí, empecemos. Entonces dijimos que íbamos a hacer esta sumatoria de momentos. Para la sumatoria de momentos, pues esto todavía no lo necesito. ¿Listo? No lo necesito todavía. Para la sumatoria de momentos, como es respecto a B, pues no necesito todo esto que acabé de calcular, porque todas estas fuerzas están actuando en el punto de rotación. Yo consideré que el punto de rotación es el punto B, y todas las fuerzas están actuando aquí sobre el punto de rotación, luego ninguna genera giro. ¿Quién genera giro? El peso. Pero, ojo, cómo calculo el giro que genera el peso. Eso es lo clave. Entonces, miren este triángulo que voy a trazar acá. Ese triángulo sería este mismo triángulo en el piso. Oh, finalmente he trazado dos triángulos, ¿cierto? Mire. Los dos triángulos azules, fíjese. Son triángulos semejantes, ¿sí o no? Ahora, si este es phi, la hipotenusa, mirela, es este lado. Y este lado es toda la longitud de la tabla, que vale L. Ahora, este cateto respecto a phi, es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente recuerde que vale hipotenusa, coseno del ángulo. Y este será el cateto opuesto, ¿cierto? Y este cateto recuerde que vale hipotenusa seno del ángulo. Ah, perdón, el ángulo es fino. El ángulo es phi. Hipotenusa seno del ángulo. Entonces, esta longitud hipotenusa seno, hipotenusa coseno, y esta longitud hipotenusa seno. Listo, las vamos a necesitar por lo siguiente. Sumatoria de momentos respecto a B. Ninguna de estas fuerzas genera momentos por estar sobre B. La primera que no está sobre B, que está lejos de B, es W. ¿Cuánto momento genera W? Entonces, recuerde, el valor que genera de momento que genera W es el valor de la fuerza W, lo que pese el hombre, por la distancia perpendicular de esa fuerza al punto de rotación. Piensen, cuál será la distancia perpendicular de esa fuerza al punto de rotación que es B. En efecto, es esta línea amarilla. Esa será la distancia. Esta distancia forma 90 grados con la fuerza. ¿Y cuánto es esta distancia? Pues, si la base vale L coseno de phi y el hombre está en la mitad exactamente, entonces, si yo me proyecto, aquí también quedó en la mitad, mire, y esta mitad será, si todo vale L coseno de phi, esto será L coseno de phi sobre 2 porque es la mitad de acá hasta acá, ¿cierto? De acá hasta acá donde señaló el puntero. Y esa es la longitud de la línea amarilla. O sea, que el momento es W por, entonces aquí cambiemos, por L coseno de phi. Listo. Y sobre 2 fuerza, fuerza, W por distancia de la longitud de la línea amarilla. Ahora, el sentido de la rotación. Ojo, roten alrededor de B, ubiquen el punto B y roten alrededor de él, pasando por encima de la fuerza. Esa rotación sería en ese sentido. ese sentido antihorario, ya sabemos que las rotaciones antihorarias son positivas. Listo. La siguiente rotación, después de esta, pues estará la normal A. Mírenla. Entonces, la fuerza, la normal A. La distancia perpendicular de la línea de la línea de acción de la fuerza N A al punto de rotación B. Imagínense, una línea perpendicular a esta línea y que llegue al punto de rotación. Claro, sería toda esta línea. ¿Cuánto vale toda esa línea? L coseno de fi. Entonces, la distancia es L coseno de fi. Completica. Ahora, el sentido de esa rotación pase por encima de la normal A rotando alrededor del punto B. Miren dónde está el punto B por encima de N A rotando alrededor de B. Sentido horario, ya sabemos que eso es negativo. Y listo. como solamente están esas dos fuerzas actuando sobre la barra o solamente las dos fuerzas no están en B. ¿Cierto? Entonces, son las únicas que generan momento. Luego ya puedo cerrar mi ecuación igualando a cero. Ahora, de acá, fíjense, ¿qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común. ¿Cierto? ¿Qué es lo común en ambos términos? Esto ya es un proceso matemático. Miren, aquí está L coseno de fi. Aquí está L coseno de fi. ¿Cierto? Está en ambos términos. Luego saco factor común L coseno de... Bueno, saquémoslo en rojo ya que lo lo escribimos en rojo. L coseno de fi. Factor común de quién? De W sobre 2 menos N A. Cierro igualando a cero. Ahora, fíjense en esa ecuación. Como a mí me toca despejar la normal en A. ¿Cierto? Entonces, me está sobrando este L coseno de fi. ¿Qué está multiplicando al paréntesis? Bajaría a dividir. Y como la longitud no es cero, ¿listo? y el ángulo pues tiene algún valor que no es uno. ¿Listo? O sea, este denominador no va a ser cero. Entonces, no voy a tener ninguna indeterminación. Cero dividido cualquier número pues me va a dar cero. Quiere decir que esto en esta ecuación ¿listo? al pasar a dividir este factor común se pierde se pierde esto y me queda solamente esto. Y de acá puedo despejar la normal A. Entonces, si de acá despejamos la normal A que la pasamos al otro lado positiva entonces queda que el valor de la normal A es W medios. Ahí encontré la primera reacción. Miren ¿cuánta reacción genera el piso sobre esta tabla? Genera W medios. ¿listos? Bueno y eso lo encontramos haciendo sumatoria de momentos respecto al punto donde hay más incógnitas. Ahora, una vez que uno hace sumatoria de momentos lo siguiente es sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Y entonces mira sobre la tabla las fuerzas horizontales. Entonces, por ejemplo NA es vertical ¿sí o no? Entonces no la voy a incluir acá. Ya sabemos hacia la derecha las vamos a considerar positivas. ¿qué tenemos? NBX mirenla pero ya sabemos que no voy a trabajar con NBX sino con su equivalente. ¿cuánto vale NBX? NB seno teta pero como va para la izquierda entonces será menos NB seno teta ¿listo? NBX NB seno teta ¿cuál otra fuerza sobre mi tabla está actuando sobre el eje X? NBX está la tensión en X miren que no voy a trabajar con la tensión en X sino con su equivalente T coseno teta y va hacia la derecha o sea que va positiva más T coseno teta listos ¿hay más fuerzas en X? no solamente tengo esas dos componentes entonces ya cierro la ecuación igualando a cero bueno recuerden que el ángulo teta me lo dan porque me dicen que en función de que hay T en función de teta y W miren que aquí está T ¿no? sin embargo esta la vamos a llamar nuestra ecuación número uno ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero ¿cierto? hacia arriba positiva mire que siempre en equilibrio cuerpo rígido 3D hago esto sumatoria de momentos sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en Y cuando quiero calcular todas las reacciones ¿listo? entonces fuerzas en Y ahí si entraría NA miren tendría NA porque es toda vertical va hacia arriba ¿qué más tendría? entonces vendría aquí a esta parte buscaría las verticales que será NBY que va subiendo NBY que vale NB coseno de teta entonces aquí colocaremos más NB coseno de teta ¿listo? bueno miremos que otra tenemos hacia arriba la componente TY y TY vale T seno teta entonces más T seno teta ¿qué más tenemos? tenemos también el peso del hombre es vertical la fuerza y va hacia abajo entonces menos W fíjense que estos son solo fuerzas ¿no? arriba era fuerza por distancia porque eran momentos pero acá estoy hablando de solo fuerzas y esta me genera la ecuación número 2 ahora ¿cómo vamos a hacer acá? tenemos de incógnitas NA ya la conocemos vale la mitad del peso pero no conocemos NB ni T entonces lo que voy a hacer es voy a ir para la ecuación 2 voy a reemplazar NA que ya la conozco normal NA W medios entonces W medios más ah bueno de una vez aquí le coloco al lado menos W o sea este menos W me lo traigo acá más NB coseno de teta más T seno de teta igual cero ¿listo? bueno W medios menos W recuerde que el coeficiente es aquí 1 y una unidad pues son 2 medios en fracción y entonces me quedaría 1 medio menos 2 medios pues esto nos da menos 1 medio ¿cierto? o sea me quedaría el resultado esto sería menos W medios ¿qué pasaría al otro lado como W medios? positivo ¿quién me quedó acá? NB coseno de teta más T seno de teta ¿listo? ahora voy a despejar de acá la normal B entonces ¿qué me queda? que la normal en B es igual a quién AW medios ¿cierto? AW medios menos T seno de teta y todo esto sobre coseno de teta listo ahí está despejada la normal en B bueno de la 1 pues fíjense en que la normal en B también la puedo despejar de la 1 ¿cierto? entonces de la 1 si despejamos normal en B lo vamos a hacer aquí directo ah bueno aquí decimos despejando NB de la 1 entonces ¿qué nos quedará? que la normal en B es igual a T coseno de teta sobre seno teta ojo esta normal en B seno teta irá para el otro lado positivo ¿cierto? NB seno teta entonces me quedará T coseno de teta igual a NB seno de teta y el seno de teta lo devuelvo entonces me queda T coseno de teta sobre seno de teta T coseno de teta sobre seno de teta la normal en B ahora fíjense que yo tengo normal en B normal en B pero esta es despejando normal en B en la 1 y la otra es despejando la normal en B de la 2 ¿para qué? para hacer una igualación entonces yo digo la normal en B calculada por la ecuación 1 o calculada por la ecuación 2 debe ser lo mismo calculada por la ecuación 1 ¿qué nos queda? entonces por un lado nos queda W medios menos T seno de teta sobre coseno de teta por el otro lado que nos queda T coseno de teta sobre seno de teta ¿listo? coseno de teta coseno de teta teta sobre seno de teta ¿qué hicimos acá? este coseno de teta viene aquí a multiplicar y nos quedó el coseno cuadrado ¿listo? ahora vamos a pasar esta que está negativa al otro lado positiva y me queda W medios es igual a T coseno cuadrado teta sobre seno de teta más T seno de teta ¿listo? y ahora fíjense que ya tengo a un solo lado del igual la T aunque estén dos términos ¿cierto? aunque estén dos términos se está sumando pero aquí está T y aquí está T y están a un solo lado del igual entonces puedo sacar factor común T T factor común de entonces ¿qué me va a quedar acá? coseno cuadrado teta sobre seno teta más seno teta y a este lado me va a quedar W medios ¿listo? bueno vamos a tomar esto y lo vamos a mover un poquito ya ya estamos acabando ahora este lo escribo sobre uno ¿cierto? sumo esta expresión la puedo hacer con carita feliz ¿no? multiplico este por este este por este y el producto de denominadores entonces ¿qué me queda? W medios igual a T factor D me quedaría coseno cuadrado teta por uno pues coseno cuadrado teta más seno teta por seno teta seno cuadrado teta sobre seno teta estoy multiplicando así coseno cuadrado teta por uno me da este seno por seno seno cuadrado seno por uno seno ¿listo? y acá fíjense que esto es una identidad trigonométrica seno cuadrado sobre coseno seno cuadrado más coseno cuadrado es uno ¿listo? y entonces ¿qué me queda? W medios es igual a T factor D uno sobre seno teta y listo despejamos T T es igual a W medios por seno teta porque este seno que está aquí dividiendo ¿cierto? seno que está aquí dividiendo viene a multiplicar y T por uno pues T y allá me quedó calculada la tensión y esto es lo que nos da en el libro como respuesta bueno fíjense que esto les va a pasar seguido ¿listo? este es un ejercicio que necesita de un fundamento de estática que ya sabe que el fundamento de estática está aquí en las tres condiciones de equilibrio de cuerpo rígido que va a tener que descomponer los vectores ¿listo? que va a manejar esa geometría pero que también va a necesitar de un trabajo algebraico ¿no? esta parte algebraica solucionar un sistema dos por dos lo puedo hacer yo lo hice aquí por igualación pero usted lo puede hacer intentar hacer por otros métodos ¿listo? esto es un trabajo cotidiano cuando uno maneja problemas de estática entonces tienen que aprender a hacerlo y aprender a hacerlo así bien y eso se aprende a hacer practicando con ejercicios entonces los invito a que hagan sus ejercicios a que cojan el solucionario y comparen con los del solucionario porque es la única manera de aprender estática no hay otra manera es cometiendo errores y corrigiendo errores ¿listo? ahora a continuación pues miro sus dudas que tengan para finalizar con la sesión porque esto cansa estoy un poquito cansado bueno entonces escucho sus comentarios voy a leerlos acá profesor cuando hace unos ejercicios de mecánica de materiales de torsión con área variable tengo harto material de la U de Santiago de mecánica le interesa el regalo si dale xdacrx envíamelo envíamelo al correo ¿listo? mi correo es josenestorbolívar arroba gmail punto com y saludos a tus amigos allá en Chile bueno bueno sebastián salamanca espero que hayas comprendido un poquito esto para que veas la matemática en que se aplica trabajo virtual sí señor trabajo virtual de jibeler pues mira lo que les digo me envían los ejercicios me aseguran que se conecta todo el grupo y hacemos la explicación al grupo podemos hacer los de trabajo virtual si está todo el grupo miramos que ejercicio y hacemos un un envío con esos ejercicios pero la única condición es que estén conectados la mayoría de tus compañeros ¿listo? sí claro la rotación normalmente la convención es que antihoraria es positiva y horaria es negativa eso porque sigue la regla de la mano derecha esa convención claro que hay textos donde trabajan al revés ¿listo? también se encuentran textos donde se trabaja al revés bueno chicos 8 y 29 entonces 8 y 30 nuestro envío duró hora y media les agradezco haber estado acá entonces ya saben los que necesiten ejercicios especiales temas especiales vamos a estar aquí los martes me escriben con anterioridad y nos preparamos y hacemos el envío con el grupo de ustedes ¿listo? con los que estén presentes les mando un fraternal abrazo un fraternal saludo gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo en vivo recuerden dejarme comentarios allá en el video qué más tenemos que hacer qué más tenemos que trabajar cómo nos fue con la transmisión si fue fluida si hubo problemas con el sonido alguna cosa para irla mejorando listo chicos más adelante vamos a ver si tenemos cámara para hacerlo con la cámara también bueno chicos una feliz noche gracias por estar aquí ¿sabes? ¿sabes? Gracias.